La primera marca Y como dice 3, 2, 1 tiempo Ya compañero yo pienso luego extinto Así que compañero ahora voy a testigo Me toca contra la F En otras palabras el payaso del circo El payaso del circo, el payaso del circo Vengo mas agresivo yo vengo mas extinto Oye yo te concluiré Prenda las luces que el instrumento no se ve Obviamente compañero que ya se esconda Por eso ahora yo saco la nasconda Saben que esto ya se esconda Obvio que prenda las luces soy el hombre sin sombra Soy el hombre sin sombra Pero vente de noche esa wea me asombra Que pasa hermano, vos estais loco Sacais la nasconda y te la sacais del foto No, porque me da lo mismo compañero Sabes que yo fluyo con el hip hop Sabes que tu eres como Garu Obvio que corto en la sombra yo soy Chikamaru Eres Chikamaru, eres Chikamaru Pero sabes que riman tu hermano y ella vengo a improvisar Tu una mina te queria conquistar Tu no eres Chikamaru O a la chica le invitai un Maru Chan No, a la chica le invito una flor Para conquistarle el corazon Porque asi lo modale hacen el caballero No se si te lo explicaron vos compañero No, no, no cachais na' Pero si a la florería O en la fuiste a comprar Una cosa te puedo explicar Una flor para la otra flor Y la hueona es la mas fea que la maldad Nooo... Pero solamente tengo el stock No le di una flor La flor me presto No se si le entendiste con stock Porque si no ganaste ni con beatbox Ey ey te presto la flor Te presto la flor No pasa hermano si yo sigo ya hardcore Que pasa hermano si sigo en la improvisacion Saquen a este peli Y pasenme a este hueon Lleven a mi hijo Asi que compañero Sabes que yo ya me exijo Por eso compañero Te reviento el foto Vos tenis unos gladiolos Y yo la flor de loto Que pasa? Las manos arriba todo el parque Que hoy dia Yo ya vengo a matarte Es tu hijo ese contrincante Lo llevas talapa Con Chetumare Y te da chicante Que me achique Ya no tengo compañero Tengo LRB Por eso soy contante Yo soy como Mario Tengo lombo y me hago yo gigante No, no, si esto ya no se destapa Por ir Mario Bueno pa Vos abispo Vos abispo Sale la batalla Y andate pa' los obispos TIEMPOOOOOO Ahí trae la venta hermano Cheponi 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 Hermano sin el flash Igual se le diría Check Hey 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 Este es mi beat Asi que yo lo controlo Silent Ben ACC Mira que yo vengo de todo modo Oye Boris cuman la estructura de Paris Bonita y todo Pero rape al plodo No, no Pero me da lo mismo tengo el R equiv 둘 Asi que compañero Calla que ella rapea el master-sen El concepto de estructura Boris el ingeniero que hizo 144 el puente al revés a huevonau se llama caucau viste que parecía un perro chau chau que pasa hermano? yo tengo el intelecto tu papá te hizo a vos y ese huevon era el mismo arquitecto es el mismo arquitecto da lo mismo compañero si yo tengo siempre el complemento por eso compañero tengo la fragancia mi estructura es la pirámide alineada con las galaxias no pasa nada si este cabro ya se embola mi estructura sale pura y sola a vos te hicieron al revés le di gente mamá no sé por qué pero salí con cola salí con cola me da lo mismo compañero hoy día sueno yo sobre la nitrola por eso compañero se complementa yo el costalera center vos las torres gemelas pero si yo te dejo ya paralítico tengo este estilo yankee no vienen así rico oye esto sale litido yo soy como chile porque tengo esta estructura antisísmico antisísmico pero me da lo mismo compañero hoy día yo te dejo paralítico por eso compañero que se estanca vos de estructura naciste mal pero con un pico en la garganta no no pasa nada sabes que rapeando vengo yo siempre ya desrochando cash yo tengo estructura vos soy adobe yo adobe patch adobe flash me da lo mismo compañero estoy rápido como flash así que si yo voy fluyendo siempre yo gano en compas no 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 pero sabes que rapeando yo te dejo la puta calla de pedazo de puta yo soy de los tiempos de puta vos soy machacha es del rabuco zurruca es del rabuco zurruca es lo mismo compañero si este de electrocuta por eso compañero que yo soy yo con hip hop yo soy de la arquitectura antigua yo vengo de TIEMPOOOOO Un aplauso a esta batalla de vuelta